O sea, ¿cuál es la visualización que tú tienes de un tema tan candente como el que está viviendo ahora mismo esa pareja? Es lamentable porque hay un par de artistas y hay mucha gente del medio de la comunicación que también ha pasado por esta cosa, lo único que no se ha hecho público por su... Pero tú entiendes que hay otra figura que está en esa situación. Gente del medio, del medio. Y Andrade también. Eso me lo dije, no, periodista. No. Claro. Deportista. Deportista. Claro, deportista. Político. ¿Político? Sí, abogado, reconocido. No. Bueno, pero yo estuve detenido una vez. Digo, ahí estuve detenido antes de estar preso. Sí. Me hicieron un cuento de un abogado muy famoso que a la mujer le dieron 12 puntos en la cabeza. ¿Cómo? Sí, y todo ese tipo de cosas. O sea, yo sé muchísimos cuentos de ahí. No cuentos. Historia, historia. Que están ahí. Eh, yo digo que es lamentable porque yo creo como que hay que frenar un poquito lo que se llama como la violencia. Yo no soy un tipo violento. Eh, el momento lleva uno a muchísimas cosas. O sea, pero ya yo como he visto lo que ha estado pasando, yo puedo decirte que ahí como que se le fue la mano a, ¿te entiendes? Porque yo creo como que antes de llegar a ese momento de ver lo mismo, de ver los videos míos, de los otros artistas, para no mencionar nombres. Correcto. O sea, buscarle una solución. Yo no como ello de ejemplo, yo como ello de ejemplo, porque yo no soy perfecto. ¿Tú duraste qué tiempo detenido? 30 días. 30 días. O sea, lo tuyo no fue de tres veces y mucho más. Ni te pelaron la cabeza. No, porque yo siempre he estado recortado conmigo. ¡Eh, eh, eh, eh! Don Miguelo, ¿por qué a ti te gustó? Le deseo la mejor suerte del mundo y que todo se solucione a Marta, que Dios toque su corazón y que desista de eso y que ya conviene su año. Muy bien. Don Miguelo, ¿por qué tú siempre eres como diferente a los artistas?